Hace su entrada, menos mal que fue justo, hace su entrada la señorita Ivone Martínez, la señora educación, aquí con nosotros, maestra rural, directora de escuela, una madre y una amiga, Ivone Martínez, ¡bravo! Muchas gracias, la verdad que me siento muy contenta y que nunca me pasan estas cosas de venir acá, porque me siento como en familia. Ese está lindo. La acabo de escuchar en Utah, y me sentí como en casa, dije, ¡ay, estos son los míos! Usted ha hecho un eduto antes de... Sí, yo siempre, antes de empezar a trabajar, siempre. Qué lindo, me gusta. Y esto que se lo provoca, es con... Me lo hago yo, me lo hago yo. Hasta la seta te hago. Genial, como me gusta esta gente. Esta es mi gente. Bueno, ¿en su casa hace lo mismo o no? En casa lo hace. Ay, no sé qué hace eso en la casa de uno. No, el Lolo no sabe, no sabe silbar, no sabe hacer nada. ¿Cómo sabe silbar? Ay, es un boludo. ¿No sabe silbar el Lolo? No, no sabe silbar, le sale... Ay, boludo Fabiola. ¿Y la Fabiola sí? Fabiola Silva, espera, te hace el... ¿Cómo se llama el paraguayo? El pájaro campana te lo hace silbando. Mirá que se despertó. Se despertó. El pájaro campana te hace. Te quiero preguntar algo, Iván, te voy a tratar de vos. ¿Cómo pasaste el día de la primavera? Mirá, lo pasé, la verdad, que lo pasé... Bueno, te lo voy a decir a las palabras, porque sé que acá se puede. Acá se puede hacer todo. Lo pasé como el orto. Como el orto, pero como el orto, como el orto. ¿En serio? Sí, la verdad, la pregunta mía es cómo quieren que lo pases. Porque no, queremos que lo pases bien, pero no tuvo clases ese día. Sí, ¿cómo no tuve clases? ¿Y qué? No, sí, me la pasé limpiando la casa. Yo no tuve clases, pero me pasé en casa. Pero eso no es tener clases. Eso no es tener clases. Bueno, es la manera que usted interpreta no tener clases. Es pasarme limpiando la casa, lavando la ropa, planchando, no descansando nunca. Bueno, pero el tema más importante es cómo la pasaron los alumnos. Yo qué sé, qué mierda, sé cómo lo pasaron los alumnos. Yo no le pregunté. Además, los pelotudos estaban todos drogados, pero tan drogados, tan borrachos. Mire, la verdad que es una cosa que ya no se puede más. Yo, por mí, no les haría festejar nada, pero ni Navidad, ni Ano Nuevo, ni el Día de... Nada, ¿eh? Que eso hubiera... ¿Cómo vinieron? Estaba... No se podía estar el olor. Yo no... Mirá, llegaron sucios, vomitados, hechos una miseria, una bosta. ¿En serio? Ah, el viernes al lunes, digo, ¿no se recuperaron? ¿Cómo que se van? ¿Cómo se van a recuperar? No se pueden recuperar porque siguen chupando y chupando y se siguen drogando. Ay, qué feo. Es un asco total. Mirá, yo, por suerte, me llevé un trapito, porque esto se viene repitiendo. Daño tras año, cada vez peor. Cada vez se pone peor y peor. Es verdad. Yo traje mi trapito y mi bidón grande de 7 litros, porque nadie tiene todos los 5 litros. Yo tengo de 7 litros de bidón de lavandina pura, pura, pura. Y cada uno que se me acercaba para algo, porque se me acercaba para pelotudeces seguramente, le daba un trapito con lavandina para que se limpie todo. Ay, por favor, con lavandina les arruina todo lo que tienen puesto. Pero que, mira, que le voy a arruinar las cosas. La ropa es un asco, ya la ropa que tienen es un asco, así que más arruinada de lo que tienen no se la voy a arruinar. Bueno. Y la piel, te digo, puede ser, puede ser, no aseguro que no le haga muy bien a la piel, pero queda limpita, limpita, ni un microbio, ni una bacteria, el adiento es perfecto. Sí, porque no, no, no como. No como ese olor a mamut, no como ese olor a tal. No, ¿por qué no voy a poner una coma? No puede haber una coma. Hay una coma, y un aliento perfecto. No. No como ese olor a mamut. No como. Y sigue, y es porfiado. Bueno, está bien. Y sigue diciendo que tiene razón él. Bueno, está bien. Un olor, un aliento, pero tremendo. Pero, pero que no. No como ese olor a mamut que le sale de la boca. Por todo lo que tomaron y chuparon y vienen chupando. Pero perdón. Les hizo tomar lavandina, Ivón. Pero, ¿usted qué se cree que yo soy? Y yo soy una asesina. ¿Usted me ve como una asesina? Le pregunto, porque tampoco me pongan mal. Bueno. Yo veo, no sé qué. No se vaya, mucho que me puede volver. Bueno, son gente. Son gente que veo que son acordes, pero tampoco asesinos, viste. ¿Cómo les voy a hacer tomar lavandina? No, de ninguna manera. Menos mal, menos mal. Les pedí que se hagan unos buches, nada más. Ay, qué asco. Sí, y encima... Como es una bucha con huasca, es eso. No, no, no. Para que vean lo prolija y ordenada que yo soy, les traje un balde para que escupieran el bucho. Es un asco. Yo sé lo que es que traje, todo escupe, todo escupe, pisa y se le cae toda, toda la lavandina se le va a chorrear. Es un asco, todo lo que me está diciendo. Después con esa lavandina, porque yo soy muy de reciclar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué hizo con esa lavandina? Es un asco. Para no desperdiciar, le hice que se limpiaran la ropa. Quedaron perfectos. Pero ninguno se intoxicó. Ellos viven intoxicados, viven drogados, viven de la cabeza, de la gorra, porque realmente viven como colocados. Son todas palabras que yo aprendí, yo soy grande, no es que estas palabras yo las... Yo las aprendí en la calle, en la escuela, hechos mierda, borrachos, quemados, reventados. Yo no puedo hacer nada. Si ellos vienen en esas condiciones a la escuela, es mi obligación darles una lección de vida, y que es la única manera, porque la sociedad está cada vez peor. Hay cada vez más violencia. Yo quería hablar de la violencia, que tenía una anterior noticia, pero antes quiero preguntarle por el Lolo. ¿Cómo está el Lolo? ¿No podemos hablar con el Lolo? Yo si quieren ustedes lo llaman. Él ahora se está preparando, son las 6 de la tarde, y yo creo que ya no los va a atender. ¿Por qué? Son 6 de la tarde, la Lola empieza... está mal con ese tema. Yo ya escribí 3 cartas a América Televisión... ¿Por qué? A la productora de ese otro, de la Torrante, del de... Yo no sé cuál es, un mal olor, de... no lo conozco, no me acuerdo el nombre. Ortega. Ortega. ¿Me hace acordar de los chicos que vienen al colegio? Sucio, sucio. Bueno, es el look. Yo no sé, esa mujer tan limpia que tiene. Sí, sí, bueno. Él, mandé carta para un lado, mandé carta para el otro. Mi hijo está bien, yo tengo la responsabilidad, porque mi hijo es enfermito, y ya vino así. Pero están haciendo un daño tremendo. ¿Por qué? Se está muy bien. No, están haciendo un daño. El chico no hace otras cosas. La Lola es para mí, es para mí. Algo le pasó con eso de la Lola. Vamos a hablar un poco, a ver si lo tenemos... ¿No están? ¡Hola!